2 horas 38 Aquí parece tener una premia al grillo A mí me interesa el premio Venga Grillo Yo te las puedo dar igual No, pero por último Luis, que usted presenta acá Te quedamos 4 horas esperando Pero él está a cargo de la plaza No, pero igual es un tema de premiación Que se les pasó ¿Qué pasó? Eso queremos saber ahora de parte del local Lo que pasó es que Existe esta otra categoría Como Handbike Sí, y yo soy silla paralímpica Y tú eres silla paralímpica Entonces Cuando se premió Se hizo un match entre esas dos Y no se dividió Que se debería haber dividido Entonces lo que premiaron Fueron las Handbikes Que de hecho no se subió ninguno Todos los 3 se premiaron El tercer lugar de las Handbikes Llegó 3 horas y media Y yo 2 horas 33 ¿Cachai? Entonces es imposible que Mira, a mí no me interesa la medalla El premio Incluso su vez se salió primero Porque creo que El otro compadre Que venía en la silla Escuchame Venía después Él pasó por el otro pórtico El marcador no debería haberle arrojado resultados Pero como él ganó primero Yo iba a ser Pasó por el... Si me acuerdo Ese viejo estaba en la meta Ya Que llegó por el pórtico Y yo dijo Me marcó, me marcó Venía Turgio Ya, pues Entonces Si a mí me hubiesen premiado Como primer lugar Yo iba a decir en el micrófono Yo salí segundo Este premio se lo conozca a Bayer Bueno De eso De ese otro ¿Cachai? Obvio A mí no me interesa una medalla Solamente la falta de respeto que hicieron De primer al último Están hablando de inclusión ¿Cachai? Y la idea Si quieren hacer una temática inclusiva Que sea el primero Donde toda la gente Vea la real inclusión Que existe Que se dé cuenta la gente ¿Cachai? Un muy buen punto El púntico que hay Primero es que los geniadas Vamos con ellos Con los extranjeros Pero cuando está la gente Que necesita estar visibilizándose En un país Donde la inclusión Cada día es más importante Sí Estamos completamente de acuerdo Y de hecho Es un punto que lo queremos tomar Y para mejor O sea Es un punto que quieren tomar Pero ya más de cinco años Son de lo mismo ¿Cachai? Yo estoy premiando al último Y esas cosas ¿Cachai? Si no, de hecho Incluso Imagínate Tú le quieres entregar la medalla Desde el otro lado Ni siquiera te da la vez Informal Todo esto Está súper informal Hay auspiciadores entre medio Que me hubiesen visto Feliz ahí arriba del podio Por ejemplo Sí, mira Yo te doy las disculpas del caso En verdad que Nunca va a ser nuestra intención Que tú digas esta experiencia Desde el principio O sea Nosotros Hacemos Toda esta producción Y nos ponemos Llevo dos días la moneda Sin dormir Para poder entregar Lo mejor que puedo Para una producción ¿Y tú sabes cuánto Me demoro yo en entrenar Todos los días Levantándome y acostándome Todos los días Exacto Te juro que yo Que no puedo llegar y imaginar Pero bueno Tú dos días Lleva meses esperando Sí, lleva meses Tú dos días Sin dormir ¿Te imaginas lo que eso Para mí, no? Pero bueno Te juro por el tiempo No, de verdad Me saco los lentes de la boca Pero bueno Oye que me imagino Y es súper forzado Yo tengo a mi novio Como va a casar ahora Mi novio Es un compadre Que hace deporte Y yo lo veo entrenar Y es un deporte Élite Y entrenaba el pico Yo me imagino ¿Y por qué si les pasa Este detalle Por ejemplo Si tienen las bases Me imagino que las sabes Las bases ¿Cierto? ¿Por qué si les pasa Este detalle Y más encima El tema de la terminación Al último ya Se me pasan detalles Te puedo contar Necesitas ir con un maratón Que nos entraba En la rueda No se está cortando Se me aguantó la zona Cosas que yo Pierdo el control ¿Cachai? Porque se me pasan Porque Puta Estas guadanas Que tomo el tiempo El Conotrack Que se Se me pasan Se me pasan un millón Pero mira Ustedes tienen Tengo una producción Gigante en mi mano Tienen chip ¿Cachai? Sí, pues tienen chip Tienen chip Entonces están marcando Un tercer lugar A un compadre Que lleva una hora Después de mí O sea ¿De qué manera Estaban haciéndose Con ese tema El error El error No haces Tienes la foto por ahí ¿No? Sí, sí No clama la puerta Si no, no lo van a solucionar Estamos ayudando Mira, tus disculpas Van a quedar ahí No va a ayudar A la gerencia Pero compre Pero yo soy gerente De producción Ya Entonces, o sea Te puedo dar mi tarjeta Por eso estoy aquí Mira, ahí tenéis La foto oficial Pero si Padre Te la puedo marcar No, pues Eso no me voy a decir Es que No, flaca Amiga En serio Déjalo ahí Vamos Vamos No te juntáis más No te disparís más los pies En serio No te disparís más los pies Por favor ¿Y eso qué es lo que es? 42K Discapacidad motora Damas Te la regalo Damas Ya, vamos Vamos, amiga En serio Vale No pasa nada Ya